Amigos, les doy la bienvenida a otro contenido más, espero y sea de su agrado y pues los invito a que me acompañen hasta el final de este video. Como pudieron observar, por ahí tenía unas bolsas de ropa de ya varias semanas atrás. Pues este clip lo estuve grabando en un domingo, ya que pues ese día nos pusimos a hacer depuración en el ropero de mis hijos y en mi ropero. Ya que estaban ellos, es el día que ellos están también en casa, pues ya aproveché para sacar todo lo que pues ellos ya no ocupan. Porque pues la verdad nada más ahí pues hace más bulto ahí la ropa y ya no se lo ponen. Y ya pues mejor optamos por sacar todo. Ahí ya me puse a separar toda esa ropa que pues ya no ocupamos, porque lo voy a estar ofreciendo por internet. Y también lo que sobra pues también me voy a dar una vuelta por el tianguis a ver si, a ver que tal se vende, amigos. Y también me puse a separar la ropa, la delgada pues esa ya ahorita como es tiempo de calor pues voy a estar ofreciendo. Bueno, lo voy a estar vendiendo. Y la ropa ya que es más este para frío, suéter, sudaderas, eso lo voy a guardar para cuando ya viene la temporada de fríos. Y pues bueno, ahora sí que a ver que tal nos va en esta venta que voy a estar haciendo, amigos. Bueno, amigos, pues miren, aquí ya estoy. Como les había comentado, pues publiqué la ropa por internet. Gracias a Dios ahorita acabo de llegar, fui a hacer una entrega. Este, ahorita pues ya tengo otros pedidos. Ahorita creo que me voy a ir a entregar otro, un pantalón. Que aquí por cierto ya está. Primeramente Dios que pues el cliente no nos quede mal, ¿verdad? Porque luego a veces nos dicen que sí y ya llegamos y bueno, llego y de repente luego no llegan o ya ni sabemos nada de ellos, ¿verdad? Ya me ha pasado. Igual miren, aquí tengo otro pantalón que también ya voy a, este lo voy a entregar el día de mañana. Primeros Dios. Y también por ahí tengo una playera que por igual me están por confirmarme para, bueno, me van a confirmar para el día de mañana. Pero bueno, pues así es esto. Y pues bueno, amigos, yo los dejo. Voy a seguir este, voy a comer y ahorita pues ya me voy a hacer esta entrega. Amigos y amigas, pues miren, hoy es sábado. Este, no sé cuándo les voy a estar subiendo este video. Y miren, pues ahorita son a las 6 de la mañana. Este, amaneció nublado. La mañana está bien rica porque hay un calorón que ha estado haciendo. Y ahorita pues ya, como que quería llover en la noche. Bueno, sí llovió, pero fue muy, muy poquito. Amaneció el piso así un poco mojado. Pero bueno, ya por lo menos bajó la temperatura porque sí estaba muy caluroso. Y bueno, ahorita, pues como les digo, es sábado. Me quiero ir al Tianguis a vender un poco de ropa. Ya que este video pues se trata de, este, que ando sacando, ando vendiendo toda la ropa que, pues ya mis hijos ya dejaron, ya no se lo ponen. Está buena, pero, pues eso ya no, ellos ya no les queda. Entonces ahorita, pues quiero aprovechar el día. Este, pues primeramente Dios que algo se venda, ¿verdad? Y pues a ver cómo nos va ahorita, este. Y ahorita ya nos vamos al Tianguis. Espero a ver si les puedo grabar. Así pusimos el puesto por el Tianguis, amigos. Y pues la verdad, gracias a Dios, nos persinamos. Bueno, pues miren, ya me acabé de bañar. Este, ahorita está haciendo algo de calor. Y sí, este, pues ya me fui a echarme un regadero. Ahí para refrescarse. Este, ¿qué creen? Miren, una parte de hasta atrás. Tengo cosas que voy a ir a vender. Ahorita les volteo la cámara. Como les comentaba, pues miren, me voy a ir a vender algunas cosas. Que pues ya, este, pues ya los voy a ir a vender al fierro viejo. Porque pues ya no, ya no se ocupan. Ya, ya otras ya no sirven. Este, ahí tengo lo que es bote, latas, PET, este, fierro. Y también voy a llevar su colchón. La bicicleta de mi, también ahí está, es de mi hijo, el más pequeño. Ese le llegó de reyes, pero ¿qué creen que no salió bueno? Lo ocupó muy poco tiempo. Lo llevamos a arreglar, pero nos dijeron que pues ya era problema de fábrica. Y pues que ya no tenía solución. Entonces, pues ya mejor lo vamos a vender antes de que se haga más feo. Pero ya tiene varios años. Pero pues ya no, ya no sirve. También, ¿qué creen? Miren, aquí les muestro mi horno. Nada más que ya está bien empolvado. Porque ya tiene unos días que lo saqué de la cocina. Porque, ¿qué creen que se quemó? Miren, aquí esa parte. Se quemó mi horno. Y pues ya, pues no sé si tenga arreglo o no. Pero pues le comento a mi esposo de que, pues a veces más es lo que pagamos. Y a veces ya no queda bien. Entonces, pues ya mejor así, ya mejor lo voy a vender. Chicas, pues ya es otro día. La verdad, el día de ayer ya no les grabé nada. Porque, ¿qué creen que? Llegué bien acalorada. Y de ahí me puse a hacer de comer. Llegaron mis hijos ya de la escuela. Y este, y me puse a darles de, pues ya comimos todos. Este, ya estaba algo cansada. Y me dice mi hijo el que ya va a salir de la prepa este, ahora sí que este ciclo. Que ya se acerca, por cierto, a la salida de los chamacos. Este, me dijo que le ayudara a hacer unos cortes. Bueno, a recortar unas cosas. Y yo le dije, bueno, pues está bien. Ya estaba cansada, pero le dije, sí, está bien, te ayudo. Yo pensé que eran así unas hojitas o cartulina o algo así. Algo así rápido, ¿no? Y ya este, ya cuando voy viendo me va sacando unas, este, unas hojas de plástico. No sé cómo se llaman así, pero eran unos cuadros de plástico. Ya que él ahorita está haciendo un, este, un robot así en equipo. Y bueno, están armando un robot. Y entonces eran esas piezas que se iban a hacer esos cortes. Y la verdad estaba, había un plástico que estaba súper, súper durísimo. Y ya, y no, sí me estresó más. Me llevé como dos horas estar ahí, este, haciéndose corte. Yo pensé que es algo así rápido. Dije, no, pues ahorita le corto rápido y ya me voy a acostar. A descansar un rato y ya les grabo de lo que, de lo que, bueno, ya les muestro qué es lo que, este, cuánto fue lo que me dieron por toda la cháchara que llevé ayer a vender. Pero pues ya no, ya no pude. Y hasta ahorita les estoy, les voy a mostrar cuánto fue lo que me dieron de lo que, lo que fuimos a vender. Y este, porque pues también ahorita estoy pensando en ir al centro a hacer unas compras que me hacen falta en la cocina. Pero bueno, les voy a mostrar cuánto fue lo que, lo que vendí. Pues lo que nos dieron fueron 256, amigos, pues para algo me va a servir. Ya que pues si lo hubiera tirado ahí con el que recolecta la basura, pues ahí ahora sí que ya el contrario iba a pagar y pues ya. También, este, no les he mostrado lo que estuve vendiendo la ropa. Pues este, pues ya no se vendieron. Lo estuve ofreciendo por internet. Fui una vez, nada más fui al tianguis, pero en el tianguis pues no, no se vendió mucho. Ya no volví ahí, tenía pensado ir otro, otro fin de semana, pero ya no, no he podido. No sé si vaya, pero no. Yo creo que esas playeras ya había una persona que se los voy a, a este, pues a donar. Yo sé que les va, las va a servir a esta persona. Pues ya, algo ya se vendió, entonces les voy a mostrar cuánto fue lo que estuve vendiendo. Aquí tengo 3 de a 500 y aquí tengo 2 de a, 2 de a 100 y 2 de a 50, que son 300 pesos. Entonces da un total de 1,800. Fue como 1,800 y cachito, pero ya lo dejamos en 1,800. Y esto lo estuve guardando porque, ¿qué creen chicas y chicos? Que voy a comprar algunas cosas que me hacen falta en la cocina. Este, digo, pues voy a, lo vendo, lo que, poco que puedo sacar, pues ya me compro unas cosas que me sirven en la casa. Por ejemplo, en la cocina me hacen falta muchas cosas. Y pues es por eso que hoy me voy a ir, me voy a ir al centro a hacer esas compras. Porque, este, pues a ver para cuánto me alcanza. Aquí tengo 1,800 y 250 que vendí de chácharas. Pues ya da un total de 2,050. Entonces, pues con esos 2,000, a ver, a ver qué es lo que me alcanza. Este, algunas cosas que me hacen falta. Este, no sé si les grabé por allá porque la verdad me voy sola y voy a andar cargando. Ya, cuando yo regrese les voy a mostrar qué es lo que, para qué fue lo que me alcanzó chicas. Bueno, pues ya estamos por aquí de regreso. Llegué hace rato, nada más que sí llegué un poco acalorada y con hambre. Y pues ya, nos vimos, me fui a comer. Saqué las cosas que estuve comprando y ya me metí a bañar. Y, este, y pues ya ahorita, este, les voy a mostrar ya lo que compré. Las cosas que estuve comprando con el dinero que, pues anduve ahí, este, anduvimos vendiendo, amigas. Y, ya que, pues, me acompañaron ustedes también. Ahí les estuve mostrando un poco de lo que iba a vender. Y, pues, ahorita les voy a mostrar qué es lo que estuve comprando con ese dinero. Pero, la verdad, pues, sí, ya estoy un poco cansada porque, este, pues, ahí es de caminar, buscar precios. Y, como siempre, yo ahí andar, no me gusta regatear porque yo sé que, como no darle su valor a sus trabajos también, ¿no? Entonces, pero, sí me gusta buscar precios, eso sí. Y, entonces, pues, para buscar precios hay que caminar mucho. Y, como también me fui sola, ya por allá me vi con mi hija, salió de la escuela y, pues, ya por allá nos vimos con ella. Pero, bueno, ya, este, bueno, pues, lo que estuve comprando, miren, me compré esta, este, esta bata o mandil, no sé, sí, es un, un mandil, pero es de lona. Esto yo lo quiero para lavar porque, ah, yo, la verdad, cuando lavo, parece que lavo con la panza porque todo ahí, este, terminó bien mojada. Entonces, pues, miren, esto ya me va a ayudar. Estaba barato, me costó 30 pesos. Estaban cuatro por 100 pesos, pero, pues, yo no quería muchas, nada más quería uno para mí. A ver qué tal salen. Ya si salen buenas, pues, ya después iré por otra. También me estuve comprando estos trampitos para la cocina. Estaban a 10 pesos cada uno. Me compré cuatro. Este es de, de verduras. El otro era de aguacate con un huevo estrellado. Y esta es de, este, naranjas. Están bonitas. A mí me gustaron, me compré dos de estas. Entonces, de esas me compré cuatro, este, trapos ahí para la cocina. También me estuve comprando cucharas y tenedores porque yo a mis hijos les pongo en la escuela, pero no sé si por allá lo dejan. O no sé qué le hacen a los tenedores y ya casi ya no tengo. Me traje una docena de cucharas, este, eh, cafeteras. Una docena de tenedores. Y también me traje unas, este, cucharas de las soperas. También me traje una docena. Me compré un pelador porque la que tengo ya está un poco, este, pues, ya se, ya no, ya no corta casi, ya se le terminó el filo. Entonces, me traje esta. Me compré esta palita, esto es plástico, siento que se va a quemar en el aceite o algo así. Entonces, pues, voy a probar con esta primero, a ver si me salen buenas, pues, ya voy a estar comprando más. Se me hacen, se me hacen prácticas, nada más que sí tengo el temor de que se me vayan ahí a, a quemar ahí en el sartén y, pues, va a salir la comida con todo el plástico ahí pegado. Esperemos si no, si salga buena. También me compré este escurridor. Esto lo quiero así para escurrir cosas con aceite. Y, este, y ya tenía ganas desde cuando una de estas, pero hasta hoy se me hizo. Me compré una tira de topercitos. Son cinco, está el paquete. Me costó 29 pesos. Y, ¿qué más compré? También me compré un cuchillo porque nada más tengo uno. A ver qué tal sale. Porque nada más la hila que ando batallando es con uno. Y, también me compré por acá. Me compré unos platos. Me compré media docena, que son seis. Tampoco ya no tenía, este, platos para caldo. Luego ahí ahorita, pues, ya después se acercan los fríos y ya como que se antoja ahí, este, un jaldito, ¿verdad? Entonces, este, pues, ya, este, aquí ya los, ya los compré. Compré, son de tres, de tres colores. Esta, esta otra. Ahora sí que traje dos de cada color. Y esta. También compré jergas porque las que tengo ya estaban, unas ya están rotas. Luego mi perrita ahí, una de ellas lo agarra y lo anda ahí, este, como que jugando y lo va rompiendo. Entonces, ya me compré otras tres porque, pues, ya no, ya no tengo. Y, pues, ya me, ya están ahí ya para cambiar, tirar todas las viejitas. Y, ¿qué creen que también tenía ganas de un comal? Este comal, este, así largo porque a mí me gustan hacer, este, pues, tortillas. Entonces, esto me va, este comal es para dos quemadores. Me va a servir mucho. Este comal, este me salió en 160, este comalito. Salen buenas, es este, acero inoxidable. Es esta algo pesada, pero sí, este, pues, salen buenas. Y también me estuve comprando, para hacer las tortillas, esta prensa. Unos los conocen como prensa, otros, yo en mi pueblo lo conozco por tortillera. Entonces, este, pues, miren, ya lo compré porque esto me va a ayudar mucho para hacer las tortillas. Y, bueno, pues, ya por último, ya todavía me quedaba un resto. Igual también ya me hacían falta algunas, este, unas cazuelas porque tengo puras grandes. Ya necesitaba unas más, este, más pequeñas porque luego a veces quería, bueno, quiero hacer algo así, este, poquito, nada más como para que se termine en el mismo día. Y, pues, luego ahí están mis cazuelotas bien grandes y como que, me siento que me ocupan más espacio. Entonces, pues, me fui a comprar estas cazuelitas con su tapa. Así se ven. A ver si se ven. A ver, el fuego trae, trae tres, aquí está la otra, que le estoy quitando la, la envoltura que trae. Esta es como, que aquí está la otra, bueno, aquí está la otra. Esta es como más, este, más onda, ahí como para hacer algo caldocito. Esta es la más, la más grande. Esta en sí que es para cuatro litros. Igual viene con su tapa. Y así se ve. Y aquí está, esta es como paralizado, es como más, este, está más extendida. Aquí está la otra. Este es de tres litros. Y la pequeña creo que es de dos litros, y así se ve. Este juego de los tres me salió en, en mil cincuenta. Y ahora sí que, pues, ya le agarré a mi esposo el resto, que me hacía falta como trescientos cincuenta que él me puso. Y, pues, ya lo acomplete, y porque sí, ya, ya me hacían falta estas, estas cazuelas también. Y, pues, ahora sí, esto ya me van a durar. Espero que me salgan muy bien. Están pesadas. Están, ahora sí que están dobles. Entonces, espero que, pues, me duren por mucho, mucho tiempo. Pues, es así como fue que compré algunas cosas que me hacían falta ya en la cocina. Ahora sí que, pues, tuve que vender cosas que, pues, ya no ocupaba en la casa. Para, este, comprar cosas que, este, pues, sí necesito. Me hacen falta mucho en la cocina. Y, bueno, amigos, pues, espero y les haya gustado este contenido. Me hayan acompañado hasta aquí. Muchas gracias. Se los agradezco. Pues, no olviden ahí regalarme un like. Dejarme un comentario. Y, pues, si son nuevos por aquí, invítalos a que se suscriban. Y nos vemos hasta otro próximo video. Bendiciones.